¿Qué es la corrupción de la corrupción? Las cosas que sucedieron ahí adentro, como que había un recluso que tenía una Kawasaki ninja... ¿Adentro de la cárcel? ...mil, y se paraba una rueda en los patios del Concar de noche, alcanzás a vislumbrar lo que fue ese mundo, en plena democracia. Claro, para que un recluso tenga una Kawasaki adentro del penal y haga alarde de la misma, tiene que haber alguien que mire para el costado, por ser generoso. Tiene que haber un montón de gente. Un montón, no solo el 1, sino el 2, el 3, el 4. Dicho, contado por el comisionado parlamentario, por un ex recluso que ya está recuperado, vive entre nosotros, trabaja y nos cuenta cómo fue su vida delincuencial, que la ventaja que tiene un hombre recuperado es que cuenta sin personaje. Claro. Si tú entrevistas a un delincuente en carrera... Ah, te pide un trabajo, dice... O bien te dice, no, yo quiero regenerarme, quiero un trabajo, te dice lo que vos querés escuchar. Fuera del personaje, cuando el delincuente lamentablemente tiene una coraza, hasta que no abre eso, no es rehabilitable. Este hombre que ya está trabajando con una hija, que sigue mirando los hábitats, me dice, paso por ahí, veo al gordo mirando tele, al guardia mirando tele, es un penal. Lo sigue viendo, pero va al laburo, ¿no? Contado por ese hombre, es impactante. Llegó a él en su primera cana y lo recibió un precio con un movicón, de aquellos gruesos que usaban. Sí, sí, claro, claro. En la zarandita, ¿verdad? Cuando salieron, tenía un movicón que casi ni nosotros teníamos. Y la pregunta fue, ¿dónde querés ir? ¿Al hotel o con los negros? Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Bueno, si querés ir al hotel, avisitame el número de tu familia y te digo dónde poner la guita. Eso era la cárcel durante unos cuantos años. Y bueno, en ese nivel, en ese mundo, hablar de rehabilitación era una intelequia. Entonces, yo no pretendo justificar, ni acusar, ni señalar, ni meter el dedo en el ojo a nadie. Pretendo que todos miremos cómo este caldo se fue cociendo, se fue cociendo, se fue cociendo. Claro, no es que un día amanecimos y había delincuentes. No, 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 fue una olla con fuego creciente, con tapa, que durante muchos años hirvió. Paralelamente crecían los asentamientos. Ahí en el libro aparece Luis Barbeito, que es el director del Instituto Pasteur, que hace una descripción del efecto que tienen en el cerebro humano las condiciones de miseria, en niñez. Y asusta, Gerardo. Asusta porque si vos ves el nivel de crecimiento demográfico de Uruguay en zonas de miseria, con respecto a estas zonas... Claro, es un milagro, en realidad es la otra mirada. Es decir, es un milagro que no haya más delincuencia. Bueno, sí, es que la hay, en ciernes la hay. El tema no son los 10.000 presos que hay, que son todos los adultos, prácticamente todos detenidos y procesados por la justicia. El tema son los que vienen, el semillero es el problema. Y que vienen, y que nadie los ve. Claro, tenemos una sociedad cada vez más insegura, aumentan los delitos, pero también aumentan los presos y también aumenta la cantidad de delincuentes. Que también van a salir, van a volver. Claro, exactamente. No se trata solo de encerrar delincuentes, como a veces la gente o algunos ciudadanos, comprensiblemente, piensan. No se trata de tener a los delincuentes presos. No, 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 eso no resuelve el problema en lo más mínimo. Porque además ahí adentro pasan cosas que no ayudan tampoco a... Esa es la otra mirada. También me encontré leyendo artículos del 56, que están citados ahí porque fue mi gran sorpresa. En el año 1906, en 1956 y en el 2006, exactamente cada 50 años hay un pico de minoridad infractora y una preocupación social desbordante, que es la que estamos viviendo. Menores, bueno, ¿qué pasa cada 50 años? Buena pregunta. La cuestión es que eso está comprobado ahí y cuando vos ves lo que pensaban las autoridades de aquellos años del 56, es impresionante cómo miraban estas cosas, ¿no? Y con quiénes se carteaban, que es a lo que invito a esas autoridades. Se carteaban con su amigo y compañero, el presidente del Tribunal de Apelaciones del SENA en París o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Madrid, España, o su colega argentino, se carteaban como amigos y analizaban la problemática común. Eso lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido literalmente. Hoy estamos sumidos en nuestro problema. Entonces, invito a... Y a partir de ahí empieza la parte, si querés tú, optimista. Sí, pero déjame no cerrar yo, sino que cierres tú todo este primer capítulo porque tú destacaste la corrupción como algo relevante, por algo lo nombraste primero, ¿no? Y la corrupción también tiene que ver con nosotros, que no somos delincuentes, al menos no en principio, y que estamos afuera, porque sí como ciudadanos tenemos responsabilidades de controlar a las autoridades que controlan a los que están en las cárceles para que no hagan eso u otras cosas que quizás se hagan ahora, ¿no? Acá está la historia de un periodista que trabajó con nosotros, que tú también conoces, Daniel Cancela, Pucchi para los amigos, que estuvo amenazado de muerte por cuatro policías de aquella época. Fue el único caso en televisión de una investigación periodística que logró encarcelar a cuatro policías con pruebas concretas sobre el último motín terrible del Plan de Libertad. Coincide, Cancela con los relatos de Garcet en dos o tres aspectos. Interesantísimo ver cómo dos actores de dos lugares distintos coinciden, se acercan al mismo lugar. Coinciden también en que en aquel momento todo se vende, todo se paga. No hay lealtad en ninguna. En la cárcel, en la mía de cárcel. Garcet termina su espanto con respecto a la corrupción diciendo algo que hasta hace poco sucedía en la cárcel y es que las deudas de droga, que es el principal veneno que hay allí adentro, se pagaban extorsivamente en los días de visita en una carpa con tu esposa o tu hermana. Así se pagaba la deuda de droga en el Plan de Libertad. En el Plan de Libertad. Eso, en alguna medida, mutó en estos últimos cuatro o cinco años. Tenemos otras cárceles hoy. Se hizo obra, se perfiló, se separó la gente. Pero tenemos ajuste de cuenta. Tenemos, seguimos teniendo y vamos a tener, porque es un mundo complejo, lleno de emociones encontradas. Cada 24 de diciembre hay algún suicidio. Sucede todo ahí adentro. Hay un entrelazamiento emocional, espiritual y mental terrible. Pero entraron los civiles, hay operadores penitenciarios. Hay una reforma. Yo ahí digo, es una reforma que veremos. Es una reforma o un retorzijón político. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar, en todo caso, el aspecto positivo para el próximo bloque. Si te parece, me parece que... Sobre todo, si existe algo positivo para destacar, que se destaque. Porque finalmente, también el televidente que puede sorprenderse con alguna de estas cosas, algunas que no conozca y otras que conociéndolas contadas por ti, por alguien que conoce muy de cerca el ambiente carcelario, le genera un impacto distinto. Hacemos una pausa y volvemos con El Ano Fuente. Busca en librerías breve diccionario para tiempos estúpidos. Observaciones oscuras sobre ontología pagana de Sandino Núñez. Edita, Criatura.